La receta original, tranquilo, número uno y así somos, así nacimos. Ahí llegó el dinero, el príncipe, Multimillion Records. Esta noche de la disco me empujó, ella es lo que quiere es acción. Me dice al oído papi chulo, esta noche de la disco me empujó. Ella es lo que quiere es acción, me dice al oído papi chulo. Pégate y dame presión. 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 Proresión, dos botellas y empezamos la acción. De la disco a la limo y de la limo para el avión sube el jet. Pues si me la nube a los Star Trek, esta gente seguirán comiéndose yo. Ay, busca dos taquillas verdes como bonsai. La disco está puro, cosiendo girls at the night. Desde Nueva York, Atlanta, las vías no son tantas. Es el más que trabaje, no es más que canta. Ya heard me, papanga, wepa. Baby, tú indica. Yo meto presión pa' ver si esto se complica. El cepillo dentro del bastón. Chalecos de teflón. Y tú a mi disco es mucho placer. No, no. Ella quiere que yo la castigue y que le de de de. Va a vir al revés sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Ella quiere que yo la castigue y que le de de de. Va a vir al revés sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Increíble. Esta noche de la disco me enfugo. Ella lo que quiere es sanción. Me dice al oído, papi chulo. Pégate y dame presión. Esta noche de la disco me enfugo. Ella lo que quiere es sanción. Me dice al oído, papi chulo. Pégate y dame presión. Pégame y dame presión. Pégate y dame presión. Pégame y dame presión. Te voy a hacer un reto, una vuelta conmigo. Llegó el comisario, extraordinario. No tenemos horario, llegaron los mercenarios. Si nos vamos a la cuento de salario, salario. Tú me dices. Ellos son puestas, nosotros millonarios. Y ese boba a casa me la llevo, la renuevo. Llegó el veterano que tira como el bravo. Ellos saben. Si hay algo dañado, yo lo remuevo. Si ella se mueve, si ella se mueve, yo más me muevo. En la mano una lata, de eso se trata. Se activa y enseguida me remata. Ella es la sirena, yo soy el pirata. Señoritas que carollos que controlan la plaza. Ella quiere que yo la castigue y que le de de de. La mira al revés, sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Ella quiere que yo la castigue y que le de de de. La mira al revés, sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Esta noche de la disco me fugó. Ella lo que quiere es sanción. Me dice al oído papi chulo. Pégate y dame presión. Pégate y dame presión. Esta noche de la disco me fugó. Ella lo que quiere es sanción. Me dice al oído papi chulo. Pégate y dame presión. 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 Es muy sencillo, 2 más 2 son 4. La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes son cantantes. Nosotros somos superestrellas W, Cosculluela Hay el verdadero químico Tiny Controlando 100 por 35 y el mundo entero Ustedes no componen nada, ok Están luciendo bien pero en tu liga Esto es otra liga, bebé A mandar a tu casa una caja de pampe Gracias por ver el video